¿Qué onda muchachos? Yo soy Gaby y esto es Conociendo Guate con Tour.gaby. El día de hoy andamos aquí conociendo Patsisía en Chimaltenango. Patsisía se encuentra ubicado en el departamento de Chimaltenango. Nuestro recorrido lo realizamos el 1 de noviembre para poder conocer la forma tradicional de cómo las familias del lugar celebran este día. Por lo que iniciamos el recorrido en el cementerio La Muchacha. Y algo que nos gustó es la forma en la que la mayor parte de las tumbas están debidamente pintadas, para luego ser decoradas con flores de muchos colores. A la par de este cementerio se encuentra el cementerio nuevo. El cementerio La Muchacha se encuentra en una colina, desde donde podrás observar buena parte de la ciudad y sus alrededores con bonitos paisajes. Además, también podrás observar el cementerio nuevo. Una de las costumbres que se practican allí es volar barrilete y posteriormente en las afueras del cementerio se reúnen las familias a degustar platillos típicos como atol de elote, tostadas, chuchitos, entre otros. A unas cuadras de este cementerio se encuentra la iglesia del Calvario. Esta se abre solo en fechas importantes como en Semana Santa y el Día del Patrono. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a la Capilla de Adoración Perpetua, que se encuentra atrás de la iglesia Santiago Apóstol, que tiene una fachada y un interior muy bonito. Su fiesta patronal se celebra el 25 de julio de cada año en honor al Santo Patrono Santiago Apóstol. La población lleva a cabo diferentes actividades como veladas, culturales, desfiles, bailes folclóricos, encuentros deportivos y actividades religiosas. La población lleva a cabo diferentes actividades como veladas, culturales, desfiles, bailes, etc. En la parte de enfrente de la iglesia encontrarás el mercado antiguo en donde encontrarás toda clase de productos de la región. En la parte de enfrente del mercado antiguo encontrarás el parque donde fue firmada el acta de paticía el 3 de junio de 1821. Este parque es muy bonito, además es muy tranquilo, donde puedes pasar un buen fin de semana con tu familia. A un costado del parque se encuentra el mercado nuevo donde encontrarás muchos tejidos y artesanías, entre otros productos. Este municipio se caracteriza por tener un clima frío, favoreciendo la producción de maíz, frijol y verduras. Además, paticía es reconocido por producción artesanal de tejidos de algodón y cuero, así como candelas, ladrillos de barro y tejas. Siguiendo el recorrido encontramos la iglesia Acción Católica con una fachada muy bonita. En este municipio encontrarás ventas del santo patrono y otros artículos religiosos. También conocimos el cementerio Pachitol, que es el cementerio más antiguo del municipio. E aí Gracias por ver el video. Y por último visitamos el tanque público ubicado en un lugar muy tradicional llamado el Sisiwan. Algo muy curioso de este tanque es que mi bisabuelo llamado Manuel Marroquín en su tiempo de alcalde realizó esta obra que a la fecha sigue en funcionamiento. Y eso fue todo por hoy aquí en Patricía. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en nuestro siguiente video. Los invito a que vengan a conocer.